Ya lo que diga, se ha afectado, ya lo que sé, no tiene que pagar las consecuencias No sé si es que se venga aquí No sé si se hace bien, si se hace bien Ya llegó Ahora, ahora, déjame Cuidado, cuidado, cuidado que no te alcance Alcance Cuidado, cuidado, cuidado que no te alcance La muerte, la muerte El chamaquito en la calle que jala el gatillo Le gusta ver la sangre y janguea en el corillo Se cree que él escande porque mata sangre frío Y tata, alayale como si fuera juguetito Bendito, si es tu peda, a Jesucristo Que es tu madre, va llorando tantas veces por Juancito Me pide al Señor que lo divierte del camino Que la cárcel y la muerte, pronto será tu destino Lo sigo, para que conozca a el amigo Que ha venido a marihuana para elegir oficios Y saber que para la muerte, hacia él es un inicio De sus principios, ha olvidado lo que mora En su mente, solamente lo ha dado Hoy ya es caro, quiero que cae en el abismo Poco, poco se ha olvidado Recuerde que Juancito a Jesús lo ha rechazado Lo ha hecho a un lado, ahora la ley de su gobierno Irá junto a su reinado, cuando temprano Se ven a quedar de cuenta que su propeta no la ha salvado No la ha ayudado, aunque ejale el gatillo Y se oigan los tirados Cuidado, 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 que no te alcance Alcance Cuidado, 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 que no te alcance La muerte, la muerte Cuidado, 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 que no te alcance Alcance Cuidado, 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 que no te alcance La muerte, la muerte Es sucio en la calle Hacerte lo que sabe Su oficio ahora cambia de la ganga a el crack Pues que más se puede hacer para cambiar a este gang Alcance, su madre sigue llorando para que Juancito deje el pase La falta es delictora, quiero que acabes en tu memoria La madre que hoy llora porque su hijo sigue en drogas Que sigue en droga, que sigue Como las modas Vienen y pasan, pues ya es hora Que Juancito de su vicio en la guapara Pero el odio Nunca se acaba lo que empezó Este inicio que Juancito de tu padre daba Y la violencia Sigue en el alma Que Juancito más feo Usted en la calle siempre atara Y en su enojo Siempre matara a la policía No la encuentra Seguirá en su redada Y él nunca para Ni por su hermana Que la mataron Hay un día cuando dormía En su cama Por una bala Que se escapaba Era la niña que dormía Tiene vida Que no es lo que ama Con el que ama Dice Cuidado, cuidado, cuidado Que no te alcance Alcance Cuidado, cuidado Que no te alcance La muerte La muerte Cuidado, cuidado Que no te alcance Alcance Cuidado, cuidado Que no te alcance La muerte La muerte Pero hasta cuando Me sigo preguntando Que la marisa de este mundo Va a seguir empeorando El socio de Juan Cierro Pero si un par de años Lo vendió Pues sigo aquí Para que no le hicieran daño A un extraño Que lo cogió En un engaño Ya salió en las noticias La muerte de un hermano Pues fue hermano Pues fue hermano Pero detrás de todo Esto que Juan Cierro Están velando Lo están buscando Para cobrarle un negocio En que nada fue el trato Juan Cierro va llegando Al garaje En su carro Cuando oye un disparo Y una voz que dice Asco